Después de tanto Para que lo sepas De tu desventura Por la amargura De un amor igual Al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar ni dar De lo que tú me diste Al que saber Que de un cariño muerto No existe reino Y si pretendes Renover la ruina Que tú mismo hiciste Solo ceniza Hallará de todo Lo que fue mi amor Ya no podré Ni perdonar ni dar De lo que tú me diste Al de saber Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes Renover la ruina Que tú mismo hiciste Solo ceniza Hallará de todo Lo que fue mi amor Solo ceniza Hallará de todo Lo que fue mi amor Sí, señor Sí, señor